¡Papre para usted! ¡Papre para usted! ¡Papre para usted! ¡Salsito le voy a poner el fiel! así lo que se quiera todas las mesas yo le quiero poner aquí todas las mosquesas miren mami salsito le va a poner aquí está blanquita para abajo muy bien otra vez eso de todas las mesas lo que le quiero hacer un cebrillo un cebrillo uno de los tomate tomate no el queso miren niña luego le estamos viendo el queso en la hamburguesa y que falta para la hamburguesa ¿Vas? ¡Vas! 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 miren la hamburguesa que delicioso ahí vamos vamos a ver la volve la volve para azul este por acá lo demás venga venga esto vamos esto para abajo ¡Bien! ¡Un aplauso!